El despliegue de un plan candado que permitió la captura de alias El Enano, señalado de cometer un homicidio, el homicidio de una mujer en el municipio de Barranca Bermeja. Y es como en una reacción rápida por parte del Departamento de Policía Magdalena Medio, se logra la captura en flagrancia de Edison Javier Flores Betancur, alias El Enano. De 31 años de edad, en el sector o en el barrio La Granjas, quien al parecer empleando un arma de fuego causó la muerte a la señora Jennifer Alejandra Santos Quintero, de 32 años de edad, que falleció en su vivienda en el barrio Tierra Adentro.